¡Hola, sabrosuritas emprendedoras! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy les traigo este video que está muy padre porque a veces yo siento que luego nos da flojera y andamos de fachosas o de fachosos y no proyectamos lo que queremos proyectar, no jalamos gente, no invitamos a la gente a que se acerque a nosotros, a que se una a nuestros negocios. ¿Por qué? Porque no tenemos esa presencia que necesitamos. Así que el día de hoy te quiero dar 5 tips para que te veas como una persona rica. El primer tip que te voy a dar es que todos los días te arregles, todos los días, no importa a dónde vayas a ir. Todos los días tienes que arreglarte porque no sabes si alguien va a tocar a tu puerta y esa persona podría estar interesada en tu negocio, no sabes si vas a ir al súper, no sabes si vas a ir a comprar la carne, el pollo, no sabes a dónde vas a ir. Porque a veces hay situaciones inesperadas que tú dices no voy a salir pero de repente se da, no sé si te ha pasado y de repente sales. Entonces necesitas estar súper arreglado o arreglada. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar, te va a levantar el autoestima, te va a ayudar a verte mejor y te va a ayudar a proyectar una imagen de riqueza, una imagen en donde tú proyectes abundante. El segundo tip que te voy a dar es que aprendas a vestirte. Es que no es lo mismo que yo te diga, o sea, arreglate y tú dices, bueno, pues sí, me pongo un pants, me pinto y ya. Eso no es arreglarse. Yo quiero que sí entiendas que el pants es para cuando vas a hacer ejercicio o es cuando vas a estar un domingo en tu casa o es cuando vas a ir a correr o a caminar. Pero el pants no es un atuendo que te hace ver rica, ¿no? Yo creo que personas como las Kardashian o personas como, pues ya, artistas, ¿verdad? Muy millonarios, andan en pants y les vale gorro lo que piensen de ellos. ¿Por qué? Porque ya tienen los millones y yo creo que tú también cuando tengas los millones te va a valer gorro y vas a andar en pants. Pero por ahora que no los tienes, yo te recomiendo que no andes en pants. Se ve como muy desaliñado ese aspecto y no se ve nada presentable y no se ve, la verdad, no se ve nada de riqueza. Así que yo te invito a que inviertas en unos buenos outfits como los que te estoy poniendo aquí, en donde tú vas a poder y que te hagan ver una persona arreglada, una persona sofisticada, una persona elegante. Quiero que sepas que no todo nos queda. Entonces, lo que te voy a recomendar es que bajes una aplicación que es muy conocida ya, que se llama Pinterest. Y es una aplicación en donde tú vas a poder buscar gente que tenga tu mismo test, o sea, tu mismo color de piel, tu mismo cabello. Te voy a poner un ejemplo. Outfit, aquí te lo voy a escribir, outfit de otoño para mujeres güeritas con cabello corto. Así, así de explícito quiero los outfits y me van a parecer ciertos outfits que se ven bien con ese atuendo, con ese color de piel, con ese color de cabello. Si soy hombre, entonces voy a poner outfit para hombre, otoño o invierno en la estación en la que estemos, para hombre blanco, para hombre moreno, ¿no? Porque aquí pues el cabello casi no importa, pero o hasta puedes poner para hombre con lentes. Así de explícito puede ser en esta aplicación. Y te va a ayudar muchísimo a aprender a vestirte. Te vas a ver mejor, vas a lucir más elegante, te va a ayudar a proyectar una imagen de riqueza. Número 3. Tienes que invertir en una buena cartera. Sí, ya sé. ¿Por qué una buena cartera? Yo siempre les digo que los mensajes al universo son claros y concisos. Si tú andas con una cartera todas desaleñada, rota, vieja, ¿qué mensaje le doy al universo? En donde guardo lo más preciado, que es el dinero, lo traigo todo roto y todo desaleñado. O sea, no estoy atesorando a lo que está adentro. Es como cuando tienes un bebé o un hijo. ¿A poco lo traes todo mugroso, todo mal vestido, con los tenis rotos? ¿Por qué? Porque es algo preciado para ti. Un hijo es lo más preciado que tenemos. Así que lo vas a traer bien, arregladito, limpio. Porque eso refleja el amor que le tienes al niño o a la niña. Así que yo te invito a que reflejes el amor que le tienes al dinero. Y te he dicho en muchos videos, en muchos videos que te he enseñado, que no tienes por qué tener miedo de tener amor al dinero. Amor al dinero es bueno. Porque el dinero es una herramienta que nos da la vida, que nos da el universo para poder hacernos de cosas. Para poder comer, para poder comprar cosas, etc. Así que las personas que tenemos dinero es porque nos los ganamos con el trabajo. ¿Por qué va a ser malo? ¿Por qué va a ser malo el dinero? El dinero es bueno cuando te lo ganas honradamente. Así que, por favor, invierta en una buena cartera, en una buena tarjetera, en una buena, no sé, ¿para qué? Para que cuando tú vayas a un restaurante, cuando tú vayas de shopping, cuando tú salgas a comprar el pollo, traigas tu cartera súper pinky, súper nice y se vea esa riqueza que estás proyectando al universo. El universo te escucha y dice, tú tienes una buena cartera. Es más, cómprate una buena, una buena cartera. Y el universo dice, tú tienes una buena cartera, te voy a mandar muchos billetes, dólares, euros y todo para que entren en esa carterita y te vaya mucho mejor. El cuarto consejo que te voy a dar para parecer una persona rica es que vayas a lugares donde hay gente con dinero. Aquí en mi ciudad yo identifico muy bien las plazas en donde hay gente con más dinero. Yo creo que en tu ciudad también lo has visto o en tu país. A veces nos da miedo ir a esos lugares concurridos con gente que tiene dinero y además te sientes poquita cosa porque ellos van con bolsas y salen comprando y todo y tú no. Yo quiero que te quites ese miedo, que vayas y te metas a esos lugares pensando en que solamente estás viendo. Imagínate que tienes mucho dinero, que no necesitas ahorita nada, simplemente que saliste a dar la vuelta. No necesitas nada, ¿por qué vas a gastar si no necesitas nada? Eso métetelo en tu cabeza para poder pasear en esa plaza sin ningún tabujo, sin ningún tabú, con tranquilidad. Observa qué tienen las personas millonarias, las personas ricas cuando salen con sus bolsas y te dicen, ¿qué tienen que no tengas tú? Solo las bolsas, pero son personas comunes y corrientes, son personas como tú, no tienen nada de diferente. Tú vas a ser una de esas siempre y cuando lo mires y lo estés proyectando. Así que no tengas miedo en ir a ese tipo de lugares concurridos. Si tienes el dinero en esta ocasión de meterte a un buen restaurante, hazlo, consiéntete. No te dé pena que tú no tienes ese dinero que tienen otras personas. De repente consiéntete y ¿sabes qué? Que esos mensajes al universo que empiezas a mandar van a empezar a hacer que cambien las cosas. Y de repente te vas a sorprender porque ya después no vas a ir a hacerle al cuento a esas plazas. Después vas a estar ahí comprando como toda esa gente que tiene más dinero. Así que tú no sabes lo que te depara el destino. Así que desde ahorita proyecta esa seguridad de riqueza en ti y ve a lugares concurridos por personas que tienen. Y el quinto tip que te voy a dar es que no abuses, no exageres, ¿ok? En tu presentación. Personas exageradas que en lugar de proyectar riqueza, proyectan escasez. Proyectan algo que no es real en las personas con dinero. La riqueza simplemente se ve por dos cosas. Por un atuendo elegante, sofisticado, que proyecte seguridad y que proyecte una persona prolija. Y que proyecte alegría, que proyecte despreocupación. Porque ¿qué tiene una persona rica? Pues despreocupación. Digo, a lo mejor hay ricos que sí están preocupados por sus negocios y bla, bla, bla. Pero, ¿qué diferencia hay de la gente que no tiene dinero a la gente que va a una plaza y que tiene mucho dinero? Pues la despreocupación, ¿no? La cara congojada de la persona que no puede comprar lo que quisiera. Y la cara de satisfacción de, ay, sí, amiga, mira, voy con esas bolsas y todo. Exacto. Entonces, fíjate bien, cuando yo te digo que proyectes riqueza sin que lo seas aún, es que se puede. Se puede y es bonito proyectar eso. Pero no te estoy diciendo que proyectes una persona que no iris. Porque proyectar una persona que no soy sería estar llena de alhajas, cuando en nuestra ciudad es bastante peligroso eso. Y además podría pensar la gente que lejos de que sea oro, sabiendo la delincuencia que hay en nuestro país, por ejemplo, pues sería chapa de oro o bisutería y se ve un poco, pasa un poco de lo elegante a lo vulgar, podría decirse. Entonces, no abuses, tampoco abuses del maquillaje. Una persona con demasiado maquillaje pasa de lo elegante a lo vulgar. Así que aquí sí tienes que medirte. Sí tienes que verte elegante, siempre arreglado o arreglada, siempre peinado o peinada. Pero, déjame decirte que hay límites. Así que no lo sobrepases, porque entonces, en lugar de verte como una persona rica, te vas a ver como una persona un poco ridícula. Y eso podría, en lugar de atraer gente, podrías conseguir el rechazo de algunas personas. Nunca dejes de ser quien tú eres, pero entiende muy bien mi mensaje. El mensaje es arreglarte y verte presentable. Verte con dinero, pero sin abusar. ¿De acuerdo? Yo quiero que sepas que no necesitas dinero para verte bien. No necesitas ser una persona rica para proyectar riqueza. Porque, ¿sabes qué? Seguramente tienes en tu closet una camisa blanca. A lo mejor tienes un saco negro. Y a lo mejor tienes un pantalón negro. Yo creo que eso casi todo el mundo lo tenemos. Y con eso te vas a ver súper bien. Y estas mascadas, aquí en México, en mi país, las puedes encontrar desde $30 pesos mexicanos. O las puedes encontrar hasta en $200 pesos. O tal vez mascadas, depende de la marca. Pero hay cosas económicas que te hacen ver muchísimo mejor. Son atuendos pequeños, como los que te estoy poniendo aquí en estas imágenes, que te van a hacer, que hacen la diferencia en tu persona. Siéntete feliz. Porque, aparte de todo, no es que necesites cambiar. Es que simplemente necesitas consentirte. Tú eres el estuche. Así como te pido que consigas una buena cartera, te pido que cuides tu estuche. Este es nuestro cuerpo y es el estuche de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestro ser. Cuídalo, arréglate. Que todos los días tu marido o la gente que vaya a visitarte a tu casa, tus hijos, tus sobrinos, quien vaya, te vean arreglado o arreglada. Porque, ¿sabes qué? Eso proyecta confianza y proyecta felicidad. Espero de verdad que este video te sirva para algo. Y empieces a proyectar riqueza, porque la riqueza va a llegar. Solamente manda mensajes correctos al universo, ¿de acuerdo? Yo soy Pretty Pat y estoy aquí para ayudarte en tu negocio de Networker y para ayudarte a ti para que seas feliz. Así que nos vemos en el próximo video. Te mando un beso sabrosurita. Besos. Bye.